muy buena noche familia rosario muy buena noche así le damos inicio a lo que es el resumen de la semana buena tarde a todos escuchando audios de algunos personajes que a la vez quieren que sea lo que ellos digan ahí escuchamos al señor murra que en este en este resumen se lleva el número uno ya que él explicando de los asuntos bancarios y creo que ya él es bancario ha dicho que él ha dicho en varias ocasiones sus profes sus diferentes profesionales profesiones que ha hecho ahorita va a salir que bancario porque da tanta vuelta para aplicar una cosa mareo y mareo para mí según una definición que estoy buscando en google espero que la gente la busque para que vea que no no ando buscando chisme sino hablando con la verdad según las aplicaciones de nuestro nuestro burray es que para mí según la definición de una persona como él busque que es un narcisista me gustaría que la persona busquen en las el significado y lo suban no sé cómo hacerlo busquen en google que significa él tiene también es egocéntrico busquen la definición y suban la por favor y también es egoísta es decir él es una persona que es lo que él diga como él lo dice y aunque afecte a la demás persona a él no le importa egoísta egocéntrico egoísta narcisista eso es lo que murra según él se ha comportado decir algo a la familia rosario en dado caso de que sea así como usted dice con relación a que las cuentas son en peso que son nacionales puede decirle algo nosotros que queremos que se lo entregue nuestro dinero no importa si en peso en dólares euros no importa que se lo entregue lo nuestro lo que el banco junto a puerto real han querido desaparecer y ahora usted uno más que se une a esa campaña primero era que invitó a una señora para que le digan si esa cuenta eran originales primero usted no vino a todos nosotros diciendo que no que la señora ministra del banco de reserva le había dicho a usted que esa carta se la podían hacer cualquiera por ahí andaló audio y después usted se dio cuenta de que la familia no lo iba a apoyar a usted en nada pues entonces después dijo que eran verdadera eran verdadera y déjenme decirle que las cuentas no la hicieron a nosotros para poder entregarnos nuestra herencia a la cual textualmente el señor johnny puerto real dijo que él fue quien paró la entrega el llamado porque a él como era el abogado a él se le había dicho que él mismo lo dijo después que su dinero se lo iba a entregar aparte pero él como él sabe que a muchas personas de las que él metió no iban a llamar porque no lo calificaban pues esa gente lo llamó está tal que él ya había vendido lo que se llama vip con la cuenta que me gustaría que julio ángel que fue un promotor y compró el vip creo que valía 20 mil para que la persona cobrar adelante entiende entonces señores yo le di a ustedes que yo tenía mi negocio ahí en en villa consuelo en la naval verde y yo escuchaba muchas cosas porque en mi negocio era que se reunían los del consejo de familia y todo eso bobo que puerto real le ponía ellos no lo contaban a nosotros que estábamos en el negocio y yo le decía es un bobo y me gustaría que lo del consejo hablara seguimos en otro audio señores que hoy es el resumen de la semana en este segundo audio quiero el segundo premio se lo lleva a la nasa que después de decir que yo lo que hablé fue verdadero después como que quiso hablar de mí que porque no se mentió a nada déjame decirte algo ya que tú me está tiana él el tiempo que estaba diciendo quién es la persona el tiempo y los hechos verdad que sí porque tú puedes ser muy guapo un leonazo pero a la hora de la verdad tú te embala entonces si tú si ahora llegó y no la dejaron entrar como tú dices o no la dejaron pertenecer mercedes valga inmediatamente dijo que no coño ella heredera porque ya no sometió a mercedes valga y mismo porque le está quitando su derecho como heredera y como abogada lo que pasa es que muchos de nosotros lo que hablamos mucho y hablamos por esto chai le decimos y ofendemos al otro por esto chai y lo queremos matar y que tú sí que tú no pero por el chat me entiende tú estás hablando de que nosotros hay muchos que no les gusta de que los guerreros hagan cosas porque entonces ellos pierden brillo promueve una acción haga lo que usted hizo a la nasa haga lo que usted hizo como cuando agutín usted no se quedó en su casa usted fue y lo acompañó y todo el mundo reconocemos que usted caminó con agutín ustedes llegaron ahí al palacio lo que llegaron los tres héroes nosotros inmediatamente aunque había más miembros de la familia nosotros reconocimos los guerreros reconocimos su valor el de ustedes tres no nos pusimos a decir no no nos pusimos a criticar la de si mira este va a coger brillo no nosotros aplaudimos el valor en ese tiempo yo estaba enfermo enfermo de verdad con la cuestión de la azúcar que no podía ni caminar yo llegamos al 9 un grupito y llevo un carro caminaba un ching y me montaba en el carro otra vez porque no podía ni siquiera caminar pero para la familia entera que no se nos olvida esa travesía que ustedes hicieron tanto agustín del rosario como el avión la nasa y él y él y el técnico a nosotros no no importaba dentro de los guerreros ustedes son tres guerreras ustedes llevan un mérito ganado en la familia que todavía todavía cuando nos acordamos de esa caminata nosotros no acordamos de ustedes y valoramos eso entonces eso es lo que tiene que hacer la familia cuando un grupo se decide hacer algo la familia lo que tiene que hacer apoyado incondicionalmente coño porque somos familia todo y un logro de un grupo es el logro de todo si nosotros estamos ahora por someter al banco coño no hay que inventar maná es todo el mundo contra el banco hasta lo portorrealista porque a la hora que el banco se sienta que se va a aceptar con la familia no con portorreal porque portorreal se sentó con ellos pero fue para hacer acuerdos él lo puso por mi mano pasó una carta de confiabilidad con el banco ni tú me denuncia a mí ni tú no denuncia a nosotros porque a nosotros porque ahí estaba el consejo de familia que firmó esa carta señores eso te lo van a ver muy pronto en los juicios hablándolo que no han querido hablar no han querido denunciar al banco ni el consejo de familia ni la central del derecho nadie ha querido denunciar al banco sabiendo que el banco fue que hizo el trueque porque el banco fue que nos llamó y después dijo y paró a que fue orden de portorreal pues hay una sociedad hay una sociedad ahí porque cuando yo fui a mí me pidieron el cotality y me pidieron el pin y me pidieron que más de lo que portorreal no ha dado hay una sociedad sí o no claro que sí y esto no es cuento de que que los políticos que un chance a portorreal para que ni para recaudar fondos no señor fue un robo sobre otro robo seguimos un tercer y último año le decía que el banco portorreal y el consejo de la familia lo que hicieron fue un robo sobre otro robo era tanto dinero que el mismo aquino aquino el del consejo de familia decía que ellos no iban a poder ocultar tanto dinero que eso era como meter una patada en un parqueo de un auto que 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 se iba a meter la patada iba a quedar la cola fuera decía este muchacho aquino que yo no entiendo cómo ellos se van a dejar arrastrar a la justicia por no demandar al banco sabiendo ellos que hubieron el carta de confiabilidad que ya la tenemos y la vamos a mostrar ante el juez y donde tanto la firma portorreal con tiguerazo hizo que todos estos muchachos firmaran carta de confiabilidad para que no lo metieran al medio a él si los guerreros no hubiesen sometido a portorreal aquí nadie lo iba a someter porque él lo tenía agarrado por el pichiria todito una grabación que hizo aquiles donde él dijo a ellos que si lo denunciaban él sólo iba a arrastrar ellos también que lo iba que también ellos se iban a ir en la chirola como va a pasar porque que es un demonio el demonio se lleva a la gente entre la pata ese es un demonio y lo que tanto lo que quedaron fuera que tampoco han querido hablar como el señor hilario amparo y miguelón ellos van también ahora para allá para la chirola porque que ellos saben que la fiscalía le acomodó le acomodó él lo que le tocaba esa gente eran años y años presos y devolverle el dinero y la fiscalía se fue por estafa a la cual mucha gente apoyaron eso a sabiendas de que le está fue de 6 a 2 años ellos no le cogieron miedo a eso mire ya portorreal cumplió la estafa ahora le falta las almas porque tan bruto a veces la gente muy inteligente comete errores me entiende y él cometió muchos errores cuando le hicieron los allanamientos a la cual él no tenía una casa fija porque la casa de él era de levante y se la quitó la esposa la morena la haitiana la que tiene el hijo con él todo lo sabemos aquí hermano aquí se sabe todo y un punto para la señora mercedes valga no quiero ofender a nadie ni decir palabras fuera de tono pero ella sabe ella sabe lo que ha hecho lo que hizo con la cuenta ella le asesoraron quien asesoró a mercedes valga son personas que también la van a pagar porque ella va a tener que decir con quién fue que ya negoció eso lo que se ve yo estoy hablando de lo que ya se ve yo no estoy adivinando ni 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 estoy soñando y que yo me soñé no 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 es lo que se está viendo es lo que se está viendo en ningún momento mercedes valga mostró ninguna de las pruebas que ya tiene ya tuviéramos cobrado todo el mundo no ya le cayó atrás dos millones para que se le entrega a la gente y lo dicen con esa con ese contento van a tener dos millones como que nunca hemos tenido nada a nosotros nos van tratando como pobres campesinos como pobres personas ignorantes pero se equivocaron dios ha formado un equipo de guerreros que van a defender esta familia hasta la muerte si es necesario acuérdense que conmigo no van a poder porque yo me morí en el proceso de terencia este que está aquí murió en el 2019 y no fue por el kobe a mí me dio un patatú corazón diabetes y todo y me fui y me sin cristo no me voy y lo mantengo yo sin cristo no me voy vaya usted si usted quiere vaya usted con el que usted quiera pero yo si me voy de esta tierra va a ser con cristo y me quiero ir en paz me quiero ir con todo lo que no han hecho que dio ver la justicia de dios la quiero ver y la estamos mirando personas que le han hecho mucho daño a esta familia hoy en día andan huyendo y hay personas que están calladas y están esperando el manazo que dios le va a dar ustedes verán ya lo mío vuelvo y lo repito no es por dinero lo mío es que yo me quiero ir en paz con jesús me quiero ir en paz con dios le guste a usted o no le guste a mí no me puede venir con cuento yo vine del más allá lo quiera creer usted o no yo vine del más allá y hoy en día todo lo puedo ver con los ojos espirituales la maldad de la persona la veo el odio que le tienen a esta familia alguna persona incluyendo miembros de la misma familia que cada vez que los guerreros van a hacer algo ahí salen a criticar a hablar pero nosotros seguimos hacia adelante nosotros seguimos hacia adelante y le vamos a dar informaciones muy pronto a la familia de cómo va el asunto de la demanda al banco y a las demás personas buena noche bueno día y adelante familia rosario ni un paso atrás estamos como el pueblo de venezuela ni un paso atrás la victoria es nuestra y no nos la vamos a dejar quitar adelante familia rosario ni un paso atrás como decía mi hermanazo canita ahora están cuestionando a hochi a la verdad jenny que yo pensaba que usted que usted era una mujer inteligente de verdad pero veo que lamentablemente usted es una más de la que pululan por aquí por estos grupos a esta altura de juego primera vez que yo escucho a hochi dice una cosa así una acusación tan grave entonces mucho por aquí se hacen eco y dice y le dan credibilidad o llamé a hochi un hombre bipolar un hombre que se ha pegado aquí con todo el mundo a tacones para todos murray se ha pegado con todo el mundo con todo el mundo incluso lo ha llamado evangélico del diablo y muchísimas cosas feas entonces ustedes dan credibilidad eso no hombre señor ustedes cada día más ustedes ustedes se desacreditan cada segundo señor eso apenas y vergüenza no 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 juan reinoso no venga con ese cuento y ese polémica de que ustedes yo lo pensaba inteligente yo considero quien mide mi inteligencia y de ahí yo tomo si aceptar o no lo que tú dices sobre mí ok porque hay que considerar las palabras de quienes vienen tú ha marcado aquí muy bien tu posición tú lo que no te convienen estos tipos de cosas y sabíamos que toditos iban a salir a decirle bipolar a hochi si el de una vez me tiró un boche porque yo dije que sí que él habló la verdad y que yo se la creo porque él está dentro de eso todo el tiempo él de una vez me tiró a mí en defensa de su doctor porque porque es una mente fracturada pero eso no quita eso no quita que aquí hay una veracidad en lo que él ha dicho porque eso se ha repetido tantas veces y cuando él mismo dice que el doctor hizo algo mal que hizo algo ilegal que por eso no se pudo defender etcétera etcétera uno tiene que mirar eso así que juan tú puedes hablar y tratar de minimizar me por mandar audios que tú no está de acuerdo porque no van con tu posición marcada y fijada pero yo siempre pienso pienso quién es que me está hablando y tengo que aceptar lo que dicen o no y sabe que eso me a mí me rebala lo que tú digas de inteligencia y de otra cosa aquí hay algo turbio el que no lo quiere ver eres tú pero no venga a aplicar tu psicología barata conmigo no va para parte parece que esta familia se le olvidó el sueño que me hice hace algunos 7 8 9 meses que la familia tenía estaba reclamando con las cuentas aperturadas donde estaba el sello de la república dominicana donde teníamos lo que el escudo de la república dominicana entonces acuerda que le dije a usted en el sueño que me soñé que íbamos a ser perseguido por reclamar la herencia y cada un pueblo por cerca de desde el palacio y que vamos a ser perseguido y que vamos a tener que salir corriendo porque andábamos para matarnos a todos los cabecillas que reclamamos la herencia incluso con la cuenta bancaria internacionales recuerde cubo intento de desaparecer la los frenales le echaban mano y dijeron que había un marco que no servía abandonaron eso me sé de vaga quería que le entregar al ministerio público y que para que el ministerio público la depurar a donde te va a depurar una gente que está viendo que está viendo rojo y que está viendo bien una gente que está viendo a 2020 no necesita lente y la carta apertura de la cuenta y con transferencias internacionales de la familia rosario fueron 2020 no hay trama no hay vaina de la sentad derecho fue para referirse y fue para transferir dinero internacionales sobre el tema familia rosario porque fue en ese mismo tiempo que puerto real fue y en ese mismo tiempo viene el banco quinter banco santander y apertura en cuenta le dice a bancos de reserva apertura en esta cuenta estos rosarios con transferencias internacionales para recibir fondo internacional eso no necesita lentes a esas cuentas originales entiende entonces le dije que en el sueño nosotros vamos a ser perseguido va a desaparecer no como cuando lo que cuando como cuando llegue a la apocalipsis que los cristianos que que no niegue a dios va a ser ejecutado como hay que que no niegue a dios a base ejecutado así parecía el sueño una persecución yo no me hallo raro camino me hagan matado hasta el trabajo de la mano porto real la misma comisión internacional la gente de mercedes vayga amenazaron de muerte un hermano de ella que cuando viniera que el país me va a desaparecer si voy bien mencionada mercedes no es la única persona que me quieren ver muerto porque yo le dije a ustedes que yo no tiro al aire cada cosa que le digo si yo le digo que ese proceso viene pro trenco viene por trenco si el día usted está hablando mentira está hablando mentira cuando hablé de la comisión internacional desde de la famosa cooperativa por tren que la cuenta por trenca le dije son ganchos un bobo y así pasó cada cosa que denuncia aquí así pasa ahora que hay gente ciega que quieren a la mala hacer de la nada de algo que lo bajo de sí seguimos este audio de hoy sábado 10 de agosto 2024